Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más al canal, seguimos con el vídeo diario que tanto os gusta. Hoy toca un vídeo en el que vamos a ver imágenes muy importantes del nuevo gacha. Espero que hayáis tenido una buena semana y disfrutéis del fin de semana. Te recomiendo suscribirte al canal si no lo estás para no perderte ningún vídeo y compartir este vídeo con todos tus amigos para que se enteren de todo esto. Y si ya estás suscrito significa que ya eres parte del team, así que espero que lo pases genial. ¡Empezamos! Ya sabéis que a veces Looney manda fotos de Gacha Club para informarnos y hacernos más ganas de querer tener el juego. La verdad es que las imágenes de hoy os van a sorprender, así que vamos a ello. Y aquí tenemos la primera imagen, como veis arriba estamos en Foregrounds, que significa primer plano, vamos a tener los fondos y los primer plano. Los primer plano, ¿qué son? Son como filtros, como como veis primer plano. Estamos viendo arriba a la izquierda un móvil, luego tenemos más bajo más fondos, después tenemos como ahí abajo el de Super Saiyan, rollo aquí un poco más como sangre. Después abajo a la izquierda tenemos como si uno está grabando, luego también otro con un móvil y otro como que están apuntando con un sniper. Vamos a tener dos páginas según pone aquí, ojalá tengamos más cuando salga el juego. Pero esto es muy importante porque nos va a dar muchas posibilidades, porque antes esto en Gacha Life no se podía hacer. Es decir, si querías poner un móvil apuntando con un francotirador, pues tenías que editarlo tú fuera. Pero ahora mismo en Gacha Club tenemos la posibilidad de usar esto. Y ahora vamos a ver varios ejemplos, y bueno, podéis poner en los comentarios qué opináis de esto, pero yo no veo la verdad una auténtica locura y que no me esperaba, pero para nada. Y aquí tenemos varios ejemplos de los primer plano, en inglés se llamará Foregrounds. Y tenemos cuatro ejemplos, uno de ellos es el que estáis viendo, que es el de francotirador. Y todo esto se podrá utilizar para las historias, para los vídeos musicales, para todo, para cualquier cosa. Tenemos aquí ahora el del móvil, que ese también me gusta mucho. Podéis ponerme en los comentarios también cuál es vuestro favorito de estos cuatro que vamos a ver. Pero ya os he dicho que hay dos páginas, ojalá haya más. Y esto nos va a dar un montón de posibilidades. Después de lo del móvil tenemos aquí que es como dolor, o no sé cómo interpretarlo. Sangre no, dolor o enfado. Y aquí tenemos el de, que parece, por ejemplo, Super Saiyan, como Goku, ¿sabéis? Los que habréis visto Dragon Ball, pues sabréis a lo que me refiero. Y nada, aquí tenemos todas estas imágenes. Las podéis parar porque si no el vídeo durará mucho, así que si queréis verlas pausadamente, os recomiendo que paréis el vídeo. Y veáis cada una y luego ya, pues, podéis ir con el vídeo. Y nada, esto, como he dicho antes, lo veo una locura. Yo creo que nadie lo esperaba, tampoco lo ponía en ningún sitio. Y creo que la gente lo va a utilizar muy bien, porque puede ir perfecto para todo, la verdad. Y aquí tenemos la última imagen, en la que vemos un Ock un poco random, un poco perturbador, la verdad, que Looney hizo para demostrar que en Gacha Club se pueden editar los personajes de una manera brutal. Vemos que en Gacha Club se pueden editar porque se pueden mover las partes del cuerpo, se puede editar cada pierna, cada zapatilla, cada caltetín. Se puede hacer tantas cosas y Looney quiso demostrarlo, pues, haciendo un Ock un poco random, con un poco de todo. Y veis que le acompaña un animal, le acompaña una mascota. Ya sabemos que en Gacha Club vamos a tener mascotas, no sé cómo va a ir la cosa, porque no hay mucha información al respecto, pero sí que sabemos que vamos a tener un acompañante, una mascota. No sé si podremos tener más de una, si habrán muchas, eso supongo que lo veremos más adelante. Y cualquier información ya sabéis que la tendréis aquí en el canal. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya servido de ayuda. Recuerda suscribirte al canal si no lo estás, mucha gente que ve los vídeos no está suscribida y no cuesta nada hacerlo. Y no te olvides que nos vemos mañana con un nuevo vídeo más. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!